Tengo mil planes, propuestas para... No, ya casi. Yo voy a quedar. La vista loquita, lo rienda. Ya subí en un poquito. ¿Por quién? No, olvídate. ¿Por quién? Por un chava. ¿Por quién? Por un chava. ¿Y si le dijera por usted? Ay, qué bien. Bueno, ya esto es lo último. Ya estamos culminando. Al final, al final, al final. ¿Qué pasa, chiquil? Después de todo. Era bastante, ¿verdad? Era bastante, ¿verdad? ¿Cuánto fue ahora? Con los dos puntos. Con una pijena torpa, pero cuando sale tu palita, unos 50. ¿Ya no salió más? ¿Salió más? ¿Salió más? ¿Qué nos hiciste? ¿Salió más? Es que bastante, ya estuvo, pocho. Eso. ¡Ah! 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 es cuando se baja la luz que es de motor si hombre eso es lo ultimo chiquita negra sale en la masa que dicen porque porque y todo nadie es mentira hasta el gordito la fila yo aprendí eso me enseñó su abuelo yo le creo david me veía ahí moliendo claro a mi me molía la masa en este lugar yo si tengo bastante historia ah y la contamos vaya nos dice que no traía corda ajá y esa es otra cosa o pesa más ya por el agua como se le echa agua a ver fíjate pero pesa más vale vale no esos me acuerdo cuando hice adobe para la casa como no por varios días si quien hizo el polletón vos lo hiciste todo está cayendo fíjate gracias pocho gracias gracias pero sinceramente está cayendo vieja si pero los adobes cuando los agarraban así se caían en mitad cuando hicimos el polletón porque no te importan está bien está bien bailame el diablo lleva más dice que el del diablo le dejó el más grande y los dos homo hombres da igual al final nadie se va a morir por llevar un bucar eso va va eso vejo dale ya no defiendan esta babosada no agradece nada a vos no yo estoy diciendo con la peluca que le trajeron ah no es Marvin Marvin quítame la peluca para el torneo allá Marvin 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 el veludo no este está a poder por si no lo han visto si va no sabía no sabía no sabía no sabía es que que chiva lo que me gusta ven Don Berna el que coro ah si ven el rey en la parrilla poner el guacal yo lo que quiero es le voy a poner una multa no un chaleco ve a esa comelona no es que va a estar buena estoy ansiosa porque yo le tengo puesta fe les tengo puesta la fe quien quiere ver la comelona a quien a Joshua a Chistín y a papi quizás es que va a poner bueno y a Joshua y a papi a los dos porque está entre ellos o sea si está entre ellos tres no ves por qué porque Chistín es el gran hortón es Juan también Joshua ni se digan yo 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 no vos no no vos no o sea si come bastante si come bastante pero no así revuelta pues el saco come bastante también en ocasiones pero tal vez con dos voy a quedar lleno hoy no he comido todo el día no pero ustedes comen lo más que puedan Kama le va a entrar dijo pero Kama no creo no no creo hemos estado comiendo pocos conste que el que come pocos él se paga el premio ajá la cosa es comer más no te mete bichón voy a pagar 5 dólares ya duele yo que hago le quiero comer la cosa si hombre el que se las coma primero va a ganar ajá pero si vos te comés solo una vas a pagar vas a pagar el premio ajá si es de los fregados una y media ah una y media dijo dos dos una y media una y media dijo una y media pero para no pagar hay que comernos ocho pedazos y una libre masa una libre frijol una llena de castillo y dios hasta la ayuda a partir como pizza ajá y básicamente hace 50 y casi que salgan una pizza ajá una pizza o lo que hay de pupusa ahora les pregunto los niños de nosotros estamos a lo agradecer ah también eso va va sí va a ser tal vez pedimos pupusa y nos hacen una torta ah pasa uy mira ave vieja como están los palitos de jocote no hasta que ya bien sazones esto es lo que se tome para hacer conserva ajá también conserva a mi prima le quiero comprar una sandía y llevarle la cascara que me haga la conserva ah y traes a la sede la conserva de papaya pongo una acá de quien un atado de dulce una libra de azúcar y la canela ay no vieja todos nos sacas en cara fíjate si antes le quedaba a mi abuela pero como los dos ya tienen azúcar ya no puede comer dulce ah ya no puede comer dulce ni nada dulce no puede comer dulce no puede comer dulce no puede comer dulce si me convenció ayer casi le gusta el pan dulce de verdad no podía ver una panadería porque a todas iba a comprar camarón si si no sabía eso no si pero él no más compra prueba un poquito si si la están vendiendo si jaj padre eterno después parece precioso ve él no va el blanco también se la están comiendo se la están comiendo si gordo no 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 qué pasó es que él le quedó más ancho el candado se hizo si se ha resurrado esto no es nada esto no es nada como andaba antes cama se dejaba la barba más así se ha ido se la ha limpiado Miren Sapo, me da risa que se hace la barbita así, y pura barbe chivo, es el emila A mí me gusta verlo así a la niña porque se mira muy feo Oiga, pues a mí me gusta Se mira muy viejo No, espérame, es chivo, es mi look Yo chivo, lo dejo bonito, mira como que es culito enante No, es puñita feo Es como que enante No, pero yo así soy, no te preocupes Esto vamos a comer Y entonces, ¿qué haríamos ahorita? Yo creo que ahorita, yo creo que ahorita Ay, mono, mono, ¿qué anda? Los piratas del Caribe Los piratas del Caribe vienen por tesoro No, pero ¿con qué ha amanecido? ¿qué rayos anda? ¿qué anda así? Porque ando así es que tengo conjuntivis Ajá, y conjuntivis Supuestamente, sí No sé, me dijeron que yo lo creo No es que se transmite, sino que vos lo tenés Pero se pasa porque, por ejemplo, con esa chiquilla como se pasa, topándole los dos ojos O solo verse fijamente Llegó una época cuando eso comenzaba a salir Todavía quita la plaga, andábamos con lentes por esa cosa Nosotros andábamos en el río con la vida y todos andábamos en el río Y con lentes porque no podíamos ver Porque vos cuando lo haces aquí, hay el ardor y toda la cosa ¿Qué se hizo, viejo? No me he ido todavía Todavía he ido pelo, viejo Yo no me lo miro Es que es aquí Es que se ha hecho solo la limpieza Ay, no, así no Viejo, es que se ha dejado como pedacito No, pero no saben lo que me dice Dicen que me voy a cortar la limpieza Solo se la ha limpiado nomás, viejo Se hizo limpieza Mira, hasta se ha cortado aquí, ve Ajá, ahorita pues Se la agrafiló Se la maquilló O sea, se bañó Me bañé también Eso es Algo más, algo más ¿Se lo pintó? No se le ve No, vieja, estaba más blanca Yo dije que se la maquilló Un montón de pelo blanco que tiene que a la orejita y la pintura Es que siempre le quedan No, eso es lo tiernito Estaba más blanco ¿Te acuerdas cuando recién había comprado la pintura? Me imagínese usted tapándole las canas Y mi mami a las que era que le salgan canas No le salen Y no le salen Me critican a mí que yo soy feo Que me miro viejo y no se quede Ajá Y yo estaba viendo el TikTok que subí ahora Donde salgo yo aquí Este Yo me miro guapo ahí Es que era de lejito ¿Sabes por qué? Porque miren ¿Sabes por qué? Mira el filtro que tiene esto Miren, tapa un montón de imperfecciones Sí, tapa Tapa muchas, tapa muchas imperfecciones En este teléfono las espinillas no se notan Qué bonito, ¿eh? Nayeli, nadie va a hablar en más de su casa Aunque se le te cae Está yendo Se llama Edición Guapo Y yo lo puse Acabando de la policía Vaya esa pita No Miren que yo estaba allá abajo Vení, 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 marica Estaba allá abajo, estaba en la mano Estaba aquí Estaba Choco Estaba allá en esta chorpa Y me miraba guapo Y me dijo Ajá, yo lo repetía, lo repetía Y le digo yo Yo no sé por qué me dicen Feo, viejo y canoso Es que Feo está Y yo, yo me miro guapo Le digo yo Y me dice Me dice Choco, va Es la envidia de todas las bichas Me dice porque yo también Ya, me dice que lo he estado Es la envidia de todas las bichas Me dice porque yo también lo veo guapo Ajá, qué desgraciado Es la envidia de todas Le digo porque yo también me veo guapo Yo, güey Dice que